¿Qué tal le parecen unos deliciosos sorullitos y con mayo ketchup? Vamos a comenzar con nuestro mayo ketchup. Mezclamos mayonesa, ketchup, ajo, a esto le agregamos adobo de su preferencia, salsa inglesa, aceite de oliva y un poco de jugo de limón. Puede añadir salsa picante si lo desea. Mezclamos y dejamos aparte. Para entonces mezclar nuestra harina de maíz con el queso parmesano y dejamos aparte. Vamos a comenzar a preparar los sorullos, la mezcla en agua, echamos sal, mantequilla y comenzamos a añadir la mezcla de la harina de maíz con el queso parmesano que también puede agregar azúcar si así lo desea. Mezclamos hasta que se forme una mezcla bien pastosa. Vamos a probar. Ya está perfecta para comenzar a hacer nuestros sorullitos. Importante, tapar la mezcla y dejar así mientras vamos sacando la mezcla poco a poco para ir formando nuestros sorullitos. Importante manejar la mezcla con las manos bien húmedas. Y aquí ya los tenemos listos. ¡Facilitos! Importante, el aceite debe estar caliente a 350 grados para que no se rompan los sorullos y queden perfectos como estos. Miren que sabrosas nuestras sorullitos. Y con mayo quecho, mmm, y les cuento, ñomi ñomi. Para más recetas visita silistrosado.com